Muy buenas, os quiero enseñar los jarros de la Nepenthesuki Y también, a ver si hay por aquí alguno Ala, aquí hay un jarros de Nepenthesuki Pero está abortado Mirad, está entero, pero la parte de la solapa Parece ser que no ha podido abrir Y se ha quedado así Qué raro, qué raro Luego tenemos aquí otro jarrote de la Nepenthesuki Intentando crecer Qué bonito Esto necesita ya trasplante Ya hay que pasarla ahora mismo a macetas colgantes Que ya mismo las tendremos colgantes Y ya de paso os voy a enseñar también Esta cual era Esta era la Izuta Poralata Mirad Me recuerda un poquito A la Tentaculata Porque parece que tiene Aquí en forma de pico Está muy guapa Izuta Poralata Tiene unos colores muy bellos Muy bonitos Sí, mirad Parece Tentaculata Es un color marrón sucio Un color muy raro Está muy guapa Luego voy a enseñar también La Ventricosa Pura Ventricosa Pura Con hormigos incluidos Y todo Aquí hay un jarro más formado Más bonito Ala, qué chulo No está muy grande Las cosas como son No está muy grande del todo Pero yo tengo Tengo fe En que este pedazo de jarro nuevo Va a ser un poco más grande ¿Vale? Qué chulada, tío Qué bonito Y es que yo disfruto Disfruto mucho viéndolos Me encanta Luego voy a enseñar también El jarro De la Mirabilis Winger Mirad Un color más raro Mirabilis Winger Por Viking Por Ampularia Ahí está la etiqueta A ver si veo Algún jarro Vale, aquí tenemos Una Nepenthes Un poco complicadita Con el frío Luego con el frío Se mueren Es la Nepenthes Insignis Aquí está Luego tenemos aquí Una Un híbrido De Ampularia Por SP Mirad Qué pedazo de jarro Pedazo de jarro Grande Luego tenemos aquí Una Rockalip Por Fusca El jarro Los jarros largos No sé Pero no me gustan No me gustan mucho No sé Pero Me pasa eso Este pedazo de jarro Que es muy bonito Las cosas como son Rockalip Por Fusca Es precioso Pero no sé No me gustan Los jarros largos No sé por qué De momento No me gustan mucho Este es un jarro De Insignis Los jarros De la truncata ¿Queréis verlos? Pues este de aquí Este es un jarro De truncata Qué chulada A ver si veo Alguno más Por aquí Os voy a enseñar Un pequeñito jarro De la Nepenthes Eustacha Aquí está Qué chulada Un jarrito También es de la Esta cual era La Viking Por Ampularia Ahí tenéis Un pequeño jarro Y ahí hay otro De momento Son pequeños Y recordaros Que tenemos disponibles En Nepenthes Bloody Mary Que tiene otro nombre Pero ahora no lo recuerdo Están muy bellas Muy bonitas ¿Vale? Y tiene un montón Y tiene un montón De jarros Y Estos tenemos Ahora mismo Unos cuantos Así que La tenemos disponible En la página web Así que No tardar Comprarlas Y aquí tenemos Nepenthes Albumar Hinata Mirad Mirad Ya con Con el color De De la boca Blanquito Qué chulada Tío Y aquí tenemos Esto que era Una Viking Por vielli Aquí Mirad Qué jarra Tío Qué bonita Viking Por vielli Qué pasada Esta la tenemos Disponible En la página web Así que No sé A qué esperáis Haceros con una Que las tengo Muy económicas Y que no quedan Ya muchas Qué grande Tío Qué jarra Esto de grande Tiene que ser brutal Y bueno No me voy a enrollar más Tengo un montón Lo que pasa Que están pequeñitas ¿Vale? Y Y hay que esperar Un poco más Para enseñarosla Esta es una Expectabilis Esta es una Otra Expectabilis Aquí tenemos Naga Aquí tenemos Otra Naga Mirad Qué flipada De Naga Pero ya lo he dicho Son pequeñitas Esta la tenemos En venta Trorelli por Vielli Vielli por Fusca La tenemos En la página web Así que Qué esperáis Así que Me despido Porque voy a llegar Aquí un ratito Mirando Contemplando Mis plantas Que tengo Muchísimas Que está Todo lleno Y chao